... Ofertas de locura en Gamarra, Luis Vargas está ahí y nos cuenta de qué se trata, Luis. Muy buenos días, Luis, te escuchamos. Así es, compañeras, muy buenos días. Escuche bien este detalle, este dato importantísimo. Por Gamarra, remata toda su ropa de invierno, ofertas, liquidaciones, al menos incluso del 50%. Si usted viene ahorita a Gamarra, se va a llevar no solo ropa de invierno, sino también de inicio de temporada de verano. Por ejemplo, acá vemos ya las casacas. A ver, para que la gente venga, se anime a venir rápido a Gamarra, precios de la casaca. Perfecto, hermano. Mira, por ejemplo, esta casaca, anteriormente por temporada, esto estaba a 70 soles. Ahora lleva solamente 40 soles. Y si vienes en este momento, solamente 35 soles, hermano, de esta casaca. Aunque no lo creas, porque estamos en una liquidación total aquí en el Emporio Comercial de Gamarra. Esto, a ver, ¿cuánto está, por favor? Esto está a 80 soles, pero vienes a 50 soles y lo llevas. Si vienes en este momento, 45 soles. Para hacer deporte también acá tenemos, ¿no? Por supuesto. Para las mujeres, los hombres. Damas, caballeros y niños, visten bien, visten mejor, visten elegante, visten a la moda aquí en Gamarra. Esta, esta, por ejemplo, miren, Pamela, Mael, ¿no? Qué bonito para correr, para hacer ejercicio, salir a caminar. ¿Cuánto está? Para regalar a la esposa, por supuesto. Mira, ve, esto solamente a 25 nuevos soles, hermano. Qué oferta, por ejemplo, para los que desean correr, más no hacer deporte, por si acaso, más no pichangas, ¿ah? Para correr, para correr o estar en casa, baratísimo. Solamente 12 nuevos soles. Acá a la izquierda, por ejemplo, compañeras, tenemos las pijamas. Ojo, todavía hay un poco de invierno, estamos ya los primeros días de la primavera. Sin embargo, tenemos toda clase de pijamas para damas, caballeros y niños. Tenemos acá Snoopy, tenemos a Hello Kitty, tenemos a Nupi, acá tenemos a Mickey Mouse, tenemos a Bar Simpson, para los niños Superman, Hello Kitty. Los precios, caballeros, por favor, a ver, para niñas, a ver. Para niñas en Pima le salen 30 soles y por mayor le puedo dejar 25 si se anima. En todo lo que es algodón Pima, el algodón de calidad, 100% de algodón Pima, tienes en el Backman, la Hello Kitty, tienes el Bar Simpson, Capitán América. Todo en algodón de calidad, buen algodón. Ajá. Y acá, por ejemplo, las pijamas, ¿no? Tenemos salidas de baño. Sí, tengo salidas de baño, tengo bata materna, materna, juvenil. Juvenil más que nada, bata camisón. ¿Dónde está? El juego materno está a 35, le estamos dando a 30 soles, un buen algodón. Tienes bata sola para maternidad, también llevan bastante, están 22, te dejo 18, un buen algodoncito. Tengo así dos piezas también, camisón y bata. Bueno, el juego está a 35, le damos a 30 soles y se anima. Y el materno que le mostré antes, que igual, ¿no? La misma cosa que te dije, y tengo así bata polar. Ajá. Bueno. Acá arriba, a ver, por ejemplo, vemos un poco más juveniles, ¿no? Sí, tenemos en los animes que están de moda ahorita, están 35 y le damos a 30 soles y se anima, para que venga el público acá a comprar. Y son cinco, cuatro modelos, ¿no? El Boca Esponja, Mickey Mouse, la Hello Kitty, y tienes el... ¿cómo se llama? El Silvestre. Ahí está el Silvestre, ¿no? Ahí tenemos... Ojo, compañeras, también un dato. Las personas pueden venir a comprar, por mayoría, y comenzar un negocio. Así que aprovechen remates de locura aquí en Gamarra, 50% de descuento, no solo en temporada de invierno, la ropa de invierno, sino también el inicio de temporada, que ya estamos ya prácticamente primavera, verano. Nos encontramos con Susana Saldaña, empresaria de Gamarra, que nos va a contar rapidito. Se reunieron el lunes en el auditorio del Ministerio de la Producción, empresarios de Gamarra, Forsay y su equipo de gestión. ¿Qué se habló? ¿Van a llegar a un buen puerto? ¿Empieza el diálogo? Cuéntanos, por favor. Precisamente el Ministro de la Producción ha convocado una mesa de trabajo. Nosotros hemos asistido en representación de la Coordinadora de Empresarios junto a otros gremios. Y hemos dado la lista y hemos dado cuenta de que hay cosas que recién se han resuelto y hay cosas que aún faltan pendientes. Por ejemplo, las zonas de carga y descarga. Hoy día nos han convocado recién a una reunión a la Municipalidad. Esperamos que eso se resuelva esta semana, porque no es posible que el emporio más grande del país no tenga una zona de carga y descarga. Eso es inaudito. Hay otras cosas que también tienen que resolverse. El alcalde se ha comprometido, ha dicho que son cosas fáciles de resolver. A ver si hubieran resuelto antes, pero qué bueno que ahora son fáciles y esperamos que en los próximos días de una vez se resuelvan, porque a nosotros lo que nos interesa es asegurar la campaña de fin de año. Toda Gamarra está en plena liquidación porque necesitamos recuperar ese capital que lo tenemos ahí amontonado, que está guardado, y que es dinero líquido que los empresarios necesitan para invertir para la campaña de fin de año. Eso es vital, y es vital que el emporio comercial se movilice, la gente venga tranquila. Hay que decirle a la gente que al fin ya abrieron los pasos peatonales, ya no hay filas, ya no hay colas, por cualquier puerta puede entrar y salir con libertad. El inicio, Susana, de un diálogo a partir de ahora ya sin muchos protocolos, como era antes. Esperamos que así sea. Nosotros siempre hemos convocado a un diálogo respetuoso, a un diálogo alto grado. Las cosas y las cosas que se decidan para Gamarra tienen que ser de acuerdo con nosotros, con los empresarios que conocemos y sabemos todo lo que nosotros necesitamos. Luis, muchísimas gracias por la información. Ahí están las tiendas abiertas, compre peruano, hay buenas ofertas, por supuesto siempre cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo será la campaña, cómo será diciembre, navidad, y cómo nos encuentra a nosotros los peruanos en medio de esta pandemia. Pausa y volvemos.